Y la semana pasada comentábamos que una jueza militante, una jueza de justicia legítima, la doctora Ana María Figueroa, decidió aferrarse al cargo, decidió atornillarse a la silla, se atrincheró en su despacho y decidió finalmente no firmar sentencias, no realizar ningún acto jurisdiccional, decidió no renunciar a la magistratura como le indica la ley, a pesar que cumplió los 75 años y la Constitución Nacional es muy clara al respecto. Vamos a consultar al presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar con el doctor Alberto Garay para ver qué es lo que le comentan el resto de los letrados, qué es lo que él opina sobre esta situación. Doctor Garay, muy buenos días, Marcelo Orlando lo saluda, ¿cómo le va? Buen día Marcelo, ¿cómo está? Bien, gracias por atendernos, doctor, y queríamos preguntarle, a ver, ¿está bien, no está bien, es correcto lo que hace la magistrada, no es correcto? Bueno, a juicio nuestro no es correcto, es alzarse contra lo que establece textualmente la Constitución. La Constitución dispone, esta fue una reforma del 94, antiguamente, como usted recordará, los jueces tenían un cargo vitalicio y se retiraban de su puesto el día que renunciaban o por enfermedad o porque se morían. Claro. Esto mereció muchas críticas con el correr de los años y cuando se hizo la reforma en el año 94 de la Constitución, decidieron incorporar un inciso en el cual se estableció como límite máximo de edad para permanecer como jueces de cualquier instancia, el de los 75 años, a menos que el Congreso, el Senado, prestara un nuevo acuerdo por 5 años más a propuesta del presidente. Es decir, la Constitución establece que de pleno derecho el cargo del juez cesa a los 75 años. Claro. Si antes de cumplir 75 años obtuvo que el Poder Ejecutivo lo promoviera nuevamente ante el Senado por 5 años más y el Senado hubiera estado de acuerdo, en este caso se posterga por 5 años más su mandato. Así fue, por ejemplo, antes de que esto fuera clarificado por el último fallo de la Corte del caso Schifrin, así fue decía que muchos jueces, antes de llegar a los 75 años, interponían amparos porque consideraban que su designación había sido hecha conforme la vigencia de la Constitución anterior sin este agregado. Hubo muchos jueces que obtuvieron una prolongación de su estadía luego de los 75 años, como en la Corte Petraki o últimamente la doctora Hector de Norasco, que también, antes de que se fallara Schifrin, resolvió extender su mandato. Luego vino el caso Schifrin, donde la Corte por mayoría con la disidencia de Rosencrantz estableció que el mandato de un juez designado antes o después de la reforma del 94 eran por 75 años, ni más ni menos. Con esto se apartó de una jurisprudencia anterior, en los años 90, el caso Falle. Y a partir de ahora ya no cabe duda, porque esa es la jurisprudencia vigente, que cualquier juez sea designado cuando haya sido designado, lo es hasta los 75 años, a menos que obtenga anteriormente a cumplir los 75 esa prolongación por 5 años más. Usted sabe, doctor, que colegas de casación, que son los presidentes de las distintas salas, opinaron igual que usted y además le comunicaron a la doctora Figueroa que no correspondía que actuara como lo estaba haciendo. Es más, yo charlé con algunos magistrados y algunos me dijeron cosas terribles. Me han llegado a decir, la doctora Figueroa no tiene dignidad, no tiene escrúpulos, es una desubicada. Digo, obviamente no me permitieron que diera sus nombres, pero esto es lo que me dijeron magistrados que están muy cerquita, trabajando muy codo a codo con la doctora Figueroa. Realmente, de hecho, además, le han hecho una denuncia penal que quedó radicada en el jugado del doctor Daniel Rafecas. Es terrible que magistrados del máximo tribunal penal federal del país se conviertan en magistrados ñoquis, porque en realidad no van a hacer nada de lo que tienen que hacer, no van a participar de audiencias, no van a participar de acuerdos, no van a firmar ninguna de las decisiones que adoptan, no van a redactar sentencias, y lo único que va a hacer por el momento es cobrar el sueldo. Bueno, ahí está parte del problema. Es decir, ella dice que no va a firmar sentencias, no va a participar en acuerdos, pero sigue ocupando la oficina que está ocupando, sigue con personal a cargo, es decir, se está sirviendo de parte de la estructura del Poder Judicial, con lo cual está en el lugar que está un juez, está usurpando un cargo, prácticamente. Tal cual. Y es gravísimo porque esto afecta el funcionamiento mismo de la Cámara, porque se da cuenta el clima que debe existir en estos momentos en el tribunal con este problema, porque nadie duda que se tiene que ir, porque nadie discute seriamente que llegar a los 75 años es una situación que opera de pleno derecho, no es necesario que alguien mande un oficio, una notificación, de nada. Llegué a los 75, se sé, porque así lo dice la Constitución. Con lo cual, perdónenme, el Consejo de la Magistratura debiera suspenderle el pago del sueldo, porque podría el Consejo de la Magistratura también incurrir en alguna figura penal si le paga a una persona que ya ha cesado el edificio. Claro, claro. Bueno, el Viceministro de Justicia, el doctor Mena, ha pedido la continuidad de la jueza Figueroa después que se conoció esta decisión de la magistrada de aferrarse al cargo, ¿no? Sí, no, es un disparate. Es otro disparate. Doctor, de paso lo cambio de tema y lo aprovecho. Te quería preguntarle, porque también me han comentado, colegas suyos, que los colegios de abogados están pidiendo que vuelva la justicia a la normalidad y que los magistrados vuelvan a sus despachos. Es como que el tema del COVID y de la pandemia los aburguesó y están algo reacios para volver a trabajar, ¿no? Eso es así. Lamentablemente, no solo los jueces, sino los empleados. Los juzgados están trabajando con dotaciones disminuidas. Recibimos constantemente quejas de los litigantes que tienen que enfrentarse con empleados o porque los jueces no están o porque los secretarios no están o porque el que lleva el expediente no está. Que ya es una cosa que se quiere en colmo del colmo. Y bueno, el juez o el secretario, que ya está al tanto del expediente no está, lo tiene a cargo una persona en 15 de hoy, esa persona tampoco está. Entonces, bueno, quiero hablar. Bueno, no, porque hoy no viene. Entonces, uno se enfrenta a situaciones muy graves. Ahí sacó la Unión un comunicado, la Unión de Empleados, defendiendo la situación actual, pero es absolutamente indefendible y está plagada de inexactitudes. Esto hace a toda una situación anómala que se generó con motivo de la pandemia y que cesada la pandemia debemos volver a la normalidad. Y tiene todo el mundo que volver a trabajar a su lugar de trabajo. Claro, claro, claro. Y la última, doctor, ¿qué opina del tema juicio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de la Comisión de Juicio Político, de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, por investigar a la totalidad de los miembros por las opiniones que dan en sus fallos? Bueno, eso personalmente y el colegio también ya nos hemos expresado totalmente en contra de esto que se está haciendo. Es una barbaridad. Esto es consecuencia de toda una suma de barbaridades anteriores que hubo que ir tolerando con manifestaciones de legisladores, del Poder Ejecutivo, de funcionarios del Congreso, refiriéndose hacia los jueces de la Corte con una mala educación y con una actitud ofensiva que realmente uno no tiene antecedentes en la historia en que haya tenido que vivirse una cosa semejante. Porque si un juez se comporta, observa mala conducta, como dice la Constitución, bueno, un juez observa mala conducta, se inicia el proceso que se debe iniciar y se actúa en consecuencia. Ahora, empezar desgastándolos, insultándolos personalmente, persiguiéndolos por la calle, para en definitiva, después acabar en un simulacro de juicio político, que es lo que está haciendo en este momento en esa comisión, que lo único que hace ruido, porque va a terminar en la nada, porque ellos saben que no hay mayoría para poder llevar adelante este juicio, y porque lo que se demuestra es que lo que quieren hacer es torcer el juicio de la Corte, que es para lo que está, para dictar sentencias. Y el juicio político no está para torcerle el juicio a la Corte, sino para llevar al tribunal cuando se observa mala conducta, no cuando se discrepa con lo que se resuelve. Esto me hace acordar, doctor, a lo que ocurrió también en el anterior gobierno kirchnerista, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández empezó a atacar en lo personal al doctor Carlos Fayt. Yo vi un acto ahí justo enfrente del Palacio de Justicia, en donde magistrados a los que yo le tenía un respeto increíble, como la doctora Malala, María Laura Garrigóz de Arrebori, defenestrar públicamente a un magistrado como fue el doctor Carlos Fayt, que en ese momento era el decano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo tenía vergüenza ajena de ver lo que estaba viendo. Bueno, Aníbal Fernández también habló barbaridades. Una legisladora mendocina, Fernández Agasti, dijo disparate. Que uno dice, bueno, uno puede estar en contra de muchas decisiones de la Corte o de cómo resuelve un magistrado. Es parte de la regla de juego, todos criticamos el tema. Ahora, aun cuando se esté en esa situación, uno no puede mirar el caso a un nivel tan serrín, tan bajo, a la cosa personal, a humillarlo. ¿Qué sentido tiene eso? Doctor Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, yo le agradezco muchísimo estos minutos a Testimonios Judiciales. Que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Lo vamos a molestar como siempre porque estos temas nos interesan y mucho. Bueno, a disposición de ustedes y muchas gracias por el llamado. Gracias. Gracias.